Gracias Vamos a hacer una cosa más Y es una cosa que lo mismo suena a chino A ver si os gusta Para coger el fin que pasa por mi puerta Cantarle la gallina al revésor Para sacarle un par de dudas a la cuenta Para ganar la apuesta sin miración Y me guardo el sitio bajo cuenta Pasándome de vueltas al reloj Pasándome de vueltas al reloj Pasándome de vueltas Para que nunca se me tenga mucho en cuenta Y entrar por la partida a punto Para aprender a navegar entre la mierda Para ser el que inventa dinero Me guardo el sitio bajo cuenta Y suelto el freno a traición Pasándome de vueltas al reloj Pasándome de vueltas al reloj Pasándome de vueltas Pasándome de vueltas al reloj Pasándome de vueltas al reloj Pasándome de vueltas al reloj Gracias.